Señor, todos usamos las manos y nos ayudamos a dar el privilegio y nos volvemos a dar la vida. ¿Qué es eso? Señor, todos usamos las manos y nos ayudamos a dar la vida. Señor, todos usamos las manos y nos ayudamos a dar la vida. Señor, todos usamos las manos y nos ayudamos a dar la vida. Señor, todos usamos las manos y nos ayudamos a dar la vida.